Música por lo que te entero voy a decir así nomás que estoy en un lado de los libros y los sabores y me entiendes como me suspiro en los despertos yo no te quería hacer que tomase mi amor y soy derecho y el destino de mi sangre llevándome me quedaste por los asuntos del amor me recostaba justamente en mi boca llevando las noches un poquito de pasión cuando te cuidas que sepan de las hermanas una mente fría y yo no pago por eso lo siento mucho si nuestro señor le falta el sabor le falta el sabor ¡Súdice! 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 como me recorriento almenes Obviamente le pase eso pero no la tiene luz que te cuidas que no te cuidas se confronted con carillas sin donas le falta otra noche un poquito del pasión para lo que tengas vale no te cuidas ah 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 ah